Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hace muy poquito que Killer ha puesto en marcha su servidor y estoy estrenando una nueva lista de reproducción en el canal y bueno, va a ser básicamente jugadas a este servidor, es un servidor bastante chulo, a mí me gusta mucho sinceramente es un servidor que a mi modo de entender está muy bien hecho, tiene absolutamente de todo y poco a poco os voy a ir explicando cómo hacer que la experiencia para jugar sea mucho mejor, entonces hay varios juegos, está el Cere Taxi que va a estar muy pronto para ir al lobby luego aquí está el Parkour, el Buscar y Destruir, el Climb Up, que es el famoso juego de subir la escalera de Killer y Effect PvP, esto es para nuevos, no sé si está abierto todavía, pero bueno y aquí abajo en la barra tenéis en el número 1 los minijuegos, en el número 2 las emociones para Minecraft todavía no tengo suficiente rango, vale, en fin, es para diferentes efectos que se puedan aplicar aquí los pets no tengo suficientes minicoins, ¿veis? tengo 80 minicoins para tener mi propio animalico, esto está bien, ocultar jugadores, ahora están, ahora no están 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, ahora ya vuelven a estar, luego aquí mandar a volar a un jugador, esto es así de sencillo le hemos mandado a volar, tío vale, le hemos mandado a volar a él y a su pulpo ¿ves? ya nos han mandado a volar a nosotros, ¿vale? está fino filipino luego la información aquí, bienvenido a Mainplay ser divididor de minijuegos con mapas, plugins, etcétera, ¿vale? creado por nosotros hay diferentes tipos de VIP, puedes donar y comprar tus VIPs entonces los Minecon son puntos para comprar cabezas, animales, trajes y muchas más cosas, ¿vale? cuanto más juegues, más XP tendrás del lobby los 20 mejores están en la tabla de ranking normas, no usar hacks, respetar, no usar insultos para darse a notar, no hacer spam, respetar a los demás jugadores no aprovecharse de los bugs con el comando report puede reportar a jugadores, usar el comando bug para avisar no reportes a admins si no hay admins barra moderadores, graba o saca fotos de los hackers y postearlo en el foro de Minecraft aquí tenéis las diferentes redes sociales todos los minijuegos, plugins y mapas han sido creados por nosotros estos son los creados de los plugins y gracias por jugar ¿vale? y aquí el menú, que estará muy pronto, que de momento no se puede abrir, ¿vale? ver lobbies, hay dos lobbies yo quiero irme al lobby 1 quiero irme al lobby 1 ¿qué coño pasa aquí? ¿qué está pasando aquí? bueno, en fin, ¿qué os quería explicar? ah, sí, lo de la tabla de XP ¿vale? no hay lag, es mi internet ¿vale? no os preocupéis lobby level lo veis aquí a mi derecha ¿vale? lobby level este de aquí, el flaterón tiene 44 yo tengo 9, con lo cual nos queda un rato enorme en fin, esta es la tabla de lobby level lobby level queda como muy... pero bueno en fin, a mi vamos a empezar con busca y destruir ¿vale? y a ver si nos colamos antes vale, busca y destruir es un juego muy curioso en el que tú tienes tu propio yunque aquí tienes las clases ataque, defensa, bla bla yo siempre escojo una de las... bueno, ahora se enseña la cual entonces bueno, esto es un lobby de un server y aquí tienes un poquito las normas ¿no? esconde tu yunque antes de que caiga el muro destruye los yunques de los otros equipos defiende a tus compañeros y ataca a tus enemigos ¿vale? no saltes mientras colocas el yunque los favorables del final son los yunques no destruidos puedes encontrar... puedes entrar en partidas que estén casi llenas ¿vale? ahora veréis un poquito como se hace aquí detrás tenemos, no sé, el qué a ver entrar a la cámara de torturas ah, pues vale esto es un resto de sangre está muy bien hecho el servidor realmente está muy bien hecho no solo es de keeper de killer pero bueno, hay varias de todo nos vamos a nevado y os enseño que no he escogido no he escogido no he escogido clase pero bueno en fin hay gente que se va a dar a youtube y tal y cual pero no es mi caso pero bueno ahora la primera voy a esconder el yunque en un sitio muy fácil muy fácil porque no quiero dejar de grabar pero voy a esconderlo en un sitio muy fácil ¿vale? vas con el yunque tienes el speed boost de... de entrada ¿vale? este de aquí es el muro ¿vale? ¡eh! me han dado vida y si os fijáis aquí son corazones hay diferentes el efecto es recuperación 3 ¿vale? o sea ahí la tira y media de corazones voy a esconder un sitio muy fácil tal que ahí ¿vale? nos dan un puntico por poner el yunque si os fijáis a mi a mi derecha de la mano ¿ves? ahora tengo tope de vida si os fijáis a mi derecha de la mano están los yunques que están colocados ¿vale? nosotros somos el equipo verde aquí a ver si me dan alguna manzanica ¡ay no! mierda me he equivocado mierda 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 me he equivocado rápido 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 vale 9 8 7 6 5 4 3 1 a ver que tal se nos da a ver que tal se nos da vamos a hacer un par de partidas así a ver hay varios sitios en los que se puede esconder un yunque ¿solo hay uno? ¿solo hay uno? ¿tú vas por aquí abajo? ¿sí? vale ¿dónde más puedo haber un yunque? aquí míralos no, somos verdes nosotros ¿no hay más yunques por aquí? joder ahora cuando destruyan el nuestro vais a ver más cero por el tiempo que estuvo aquí y boquid carus vamos a matar el hijo de puta este se está ahogando este se está ahogando eh vidro por favor gracias aunque la tenía a tope pero no pasa nada no pasa nada ¿veis? aquí está el mío esta es la gracia de uy me he quedado enganchado en una tela ya está ya hemos ganado bueno pues esto es un poquito el juego vamos a hacer otra partida hay diferentes mapas good game vale hay diferentes mapas este en particular me gusta mucho lo que pasa es que tiene poquitos sitios para esconder bien un yunque bueno en fin vamos a vamos a iros para allá antes nos hemos metido en nevado ahora vamos a meternos en myclick ¿vale? a ver que tal se nos da esta vez también voy a esconderlo con en cámara mira manel gamer tiene una skin adiós manel gamer es un poquito de esto porque no no o sea no obliga a los jugadores a a entrar en la partida entonces si tú quieres que que entren ahora tienes que irte al lobby vale hay minijuegos busca destruir y aquí algunos están parados no sé muy bien por qué arena 3 arena 3 a ver si se empiezan a unir 4 vale bueno parece que lo han visto es como una especie de loot a la que empiezan a unirse jugadores ya luego los demás se van uniendo también es cierto que está una partida en marcha con lo cual tampoco hay tantos jugadores en el server elegir el equipo esto si que es cierto que no os lo he explicado tienes una idea de estar en la mano clic con esto en la mano para elegir el equipo que quieres meterte ¿vale? esto cuesta 20 minicoins 20 solo es por una partida y sinceramente como a mi me da igual el equipo no va a ser a ver si estuviera jugando con alguno de vosotros o alguna cosa así entonces si que pues hacemos la misma el mismo equipo y tal pero si no para que gastarme minicoins ¿sabes? a ver ¿cuántos tenemos? tenemos 4 porque se ha ido este imbécil no nos vamos a ir o sea que bueno en fin a la que este mira 6 de 20 a ver si ahora 7 de 20 vale 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 me gusta 7 de 20 hay que persistir aquí si si ya lo sé ya que hay que persistir aquí está Aguirres este debe ser güey a ver a ver Aguirres ¿dónde está? ¿quisto en fútbol? Aguirres mira ahora le voy saltando ahora Aguirres vale a la que tenemos 10 jugadores ya se empieza a ejecutar el mapa nos da 20 segunditos para empezarlo a ejecutar entonces esta primera ya os digo que lo voy a hacer con la cámara en marcha vale lo voy a hacer con la cámara en marcha porque es que si no para quien lo entienda pues mira oye 18 19 20 oh vale esta la voy a hacer con la cámara en marcha porque si no ya os digo que sabríais donde escondo normalmente el yunque porque es es difícil encontrar un buen sitio pero una vez lo tienes ya está ya está vale entonces a ver esto por aquí no lo había visto este sitio no lo esconde esto no lo esconde esto ah este mapa es muy divertido porque puedes jugar a ping pong con los otros jugadores me explico tú tienes la espada vale venir a donde tú tienes la espada entonces escondes el yunque o sea la espada que es de bueno es de hierro es una clase de las de ataque me parece que es no mierda me ha quitado el efecto tío 6 5 4 3 2 1 vale adiós yo a esperar a que me recupere un poco yo soy rojo ¿no? si soy rojo vale a saltarle caña al asunto vale más 2 para defender vamos a buscar un yunque y así también os enseño cuál es la otra misión del juego al principio todo el mundo está muy que pasa uno del otro vale gracias Aitor me ha salvado el culo en cámara a ver a ver oh hola ves como se puede jugar a tenis ves como se puede jugar a tenis a ver si encontramos un yunque que me haría ilusión romperlo en cámara coño me cago en San Juan hostia esto ha sido un puto petardo pero además lo han tirado aquí hostia que susto nen que susto hostia ahora ahora vuelvo ya está ya estamos aquí de vuelta hostia que susto joder algún imbécil que ha comprado comprado petardetes y nos está tirando el cabrón pero ha sido una puta palmera os lo podéis imaginar ha sido una palmera a ver ves como juegas a tenis la putada es que si se ponen aquí abajo vale este es mío 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 ay cabrón cabrón tío este era mío quedan 6 yunques en cada lado esto lo sé porque arriba a la derecha veis que tenemos no corras no corras no corras no corras no corras ahora te venimos a ayudar ahora te venimos a ayudar ahora te venimos a ayudar oh lolo cuántas tollinas tío por aquí yo no sé quién le estoy dando yo no sé quién le estoy dando ¿eh? joder aquí hay muchos que tenemos la tentación al principio por inexpertos de no saber oh cabrón de no saber que si saltamos mucho nos jodemos un corazoncito y aunque no lo parezca un corazoncito aquí es bastante clave bastante clave a ver vamos a ayudarle al tío vale medio brazo más eso está muy bien los boosts están muy bien vale tú vas a hacer que no eh 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 quito 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 ¿dónde vas? ¿dónde vas tú? ¿dónde vas? vale más uno por matar bien 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 te dan te dan coins y todo vale más uno por matar más uno por matar no reabsorción no tío oh ayer uno me puso hacks y tal y cual he pensado bueno ¿sabes qué? quieto quieto yo no me he enterado que nada niga 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 a ver un yunque por aquí un yunque por aquí no no he visto nadie no he visto quedan cuatro yunques este un toque tío un toque y me matan no joder era muy buena esa tío era muy rey exigiloso por detrás ¿sabes? era muy buena esa ostras me cago en el internet tío a ver a ver a ver a ver vamos otra vez al mismo o sea vamos otra vez al mismo hola ¿qué hay? ¿qué tal? bien muy bien aquí 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 currando un poquile y tú pues aquí estupendo a ver ¿cuál era? era este ¿no? vale tu hijo perra que me has matado antes oh no dos no puedo dos no puedo dos no puedo dos no puedo es imposible hay cada nombre fijaros al leitor was slain by palote el malote hostia tú a mí esto me señalan que en el cole era caca hola más dos por defender he soltado un golpe crítico es que está ahí el yunque tío lo están defendiendo pero pero acá capa y espada venga vamos para allá 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 adiós vale no no me has visto parece que no me has visto no tío charly uno este charly uno charly uno tío niga niga me cago en su puta madre es que nos van a ganar nos van a ganar esta técnica la empezaron a hacer es que a ver realmente el server hace una semana que está en marcha o sea que tampoco ha habido mucho tiempo para aprender pero los que ya se han pasado horas adiós email los que se han pasado horas jugando han aprendido que ves esos dos de ahí tío esos dos de ahí esos dos de ahí vamos a por ellos vamos a por ellos uno por cada lado uno por cada lado no me cago en el hijo de puta de niga fuck the way vamos a ver si se va por el que quedan todos no 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 el yunke es que también vamos a hacer una cosa vamos a ser inteligentes y vamos a jugar con la cabeza están protección de la ley no vale pues ahora dame vida vale dame una manzana dorada bien me has dado dos vale ok vale y si ahora nos matan ya hijos míos no sé qué hacer es que también estoy pensando que me voy a enfrentar a todos o nos vamos a enfrentar a todos esto sí solo no es ala 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 tío joder si no vamos todos no hey que cabrones tío nada 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 han abandonado la búsqueda y ya se centra en proteger proteger va con G tío hostia con J no coño que desastre vale 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 así me gusta así me gusta venga va todos sí todos todos me cago en hostia si te queda a medio toque 6 minutacos tío de partida estás flipando no se puede defender el Andrés Montesino es este tío es tan suyun que la entrada joder camperos ya lo sé que son camperos tío o vamos todo eh dónde vas tú yo también sé el truco este tío yo también me lo sé quieto pero dónde vas dónde vas dónde vas es que las vidas son para mí las vidas son para mí dónde vas dónde vas que las vidas son para mí dónde vas no ya está ya me ha venido el otro Charlie va muérete coño hostia tío esta partida la hemos perdido esta partida la hemos perdido esta partida la hemos perdido ala otro que se va adiós hostia que rabia tío me da esto hemos perdido esa partida qué rabia coño pero ir a atacar todos míralos 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 vale vale ahora es la nuestra ahora es la nuestra ahora es la nuestra ahora es la ala 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 ahora es la nuestra vale 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 ahora es la nuestra Vale Es que vamos aquí No nos molestan ¡Adiós! Joder, tío Lo vi, ya lo sé, lo has visto Va, vamos para allá Vamos para allá ¡Oh, no! ¿Qué coño ha roto el yunque, tío? Es que, a ver, también yo me quejo, pero es que estamos haciendo lo mismo, tío Vale, para allá, hermano, tío ¿Dónde vas tú? No, no Uf, suerte que eres tonto, tío Porque si no te hubieras cobrado la vida Mierda, no lo soporto Vale, vale Encerro, 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 encerro Vale, vale, vale Que son menos, son menos, son menos Son menos, son menos, son menos ¡Oh, qué va, qué va, qué va! Imposible Vale, no No, muerte Si también nosotros estamos haciendo lo mismo Exactamente lo mismo Con este yunque ¿Qué más Puedo pedir? Aburrimiento Absoluto Esta partida, tío Defender todos Aguantamos los tres uñitos Que quedan Es que, ¿pa' qué? O sea, yo quiero ganar la partida sin Darle un poquito más de descontrol Tenemos que subir por aquí Para que tener un poquito más olvidado ¿Vale? ¿Vale? No, no, hijos de puta ¿Quién me están dando, tío? ¿Quién me está dando? ¿Quién coño me estaba dando? Va, niga ¿Lo habéis visto? No me estaba dando nadie, tío No me estaba dando nadie No me estaba dando nadie No lo entiendo, tío Dejar a este, coño Y ir, venir Defiendo los tres uñitos que quedan ¿Para qué? Ya está Ya me ha visto ese Ya me ha visto ese No, no seamos igual que ellos Coño Ah, va Uno, 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 uno Vale Va, mátalo, mátalo, mátalo Vale Ha muerto No, 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 no No, 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 no Oh Queda un minuto Vale, lo vamos a conseguir Morir 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 Va, coño Va Va Vamos, va Uno distraiga Otro por el otro lado Vale, aquí hay siempre dos Tres Vamos, va No, os quedáis ahí defendiendo como nenas, tío Ya está Y encima se me cambia el puto mouse No, good game no Una mierda Una mierda, jeje Una puta mierda, jeje Una puta mierda, jeje En diez segundos Atacar, coño Tío, hostia Su puta madre Su puta madre Pero es de mierda Bueno, en fin Ya me pongo Ixi Quita Aquí no hay parkour No hay parkour por aquí Bueno Me voy a despedir Vale En like, favoritos, comentáis Yo espero que Os guste el servidor de Killers Porque realmente vale mucho la pena Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós